Bueno, se marca el gol, se marca el gol para el equipo, que es juventud El estudiante, así me pasó a mí, dice, y bueno, y arranca El gol para el equipo de Halcone, siempre se empata ¡Goooooooooooooooooooo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Guayas, señores! La presión de la barra El palo no dio la niña del equipo de Halcone en Sin once, el palo le dice que no Dime la ocasión ahora el equipo, verde del fútbol ¡Guayas! ¡Gol! Margarito Guerra para ejecutar ese pedalti que podía ser definitivo. Gol entonces, gol entonces. Campeón del equipo de Juventud Tomalapa, 3 por 1, ganó en la tanda de penaltis. Juventud Tomalapa, we are the champions. Ahí está Juventud Tomalapa, ganando este gran torneo municipal de Fútbol 8, la Copa del Poder. Así es, segundo lugar, que tiene Alcone Fútbol Club. De parte de los señores alcaldes, Óscar Arnulfo León Ardón. Gracias. 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 Ahí estamos. Muchas gracias por esos aplausos. Se lo merecen los chicos. Ahí está la foto para el recuerdo. Ahorita en España, son las 3 de la mañana y los están viendo. Muchas gracias. Así es el deporte, así es el fútbol. Mil gracias a cada uno de ustedes por compartir esta tarde. Bueno, ahí está la fotografía para el recuerdo. Que queda en la historia. Gracias por esas fotografías. Gracias por ese aprecio. Gracias por ese esfuerzo que brindaron esta tarde. En este gran desempeño que se llevó este torneo. Gracias por esa finalización tan especial que hubo. Muchas gracias. Y es de esta manera que nosotros hemos culminado este torneo. Gracias por esos aplausos. Gracias, gracias. Torneo Municipal Fútbol 8. La Copa de Todos ha sido destinada este día. Mil gracias a todos y a todas. Gracias a nuestros alcaldes. Al alcalde que nos visite con su familia. Mil gracias. Al ingeniero Freddy Hernández. Gracias público. Que siga la fiesta. Al ingratación. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este año que dieron que ahí en el candidato. Talgo iba. Sí, o iba al de de este. ¿Qué lees ? ¿Vamos a de nuevo ver? ¿¡Es 금! ¡Gracias!